Música Que tal amigos de Periódico Central, nos encontramos en el paradero de la Línea 3 Ruta específicamente el que se encuentra en Plaza Dorada como podemos ver pues ya ha sido concluido, solamente faltan algunos detalles este forma parte de los 27 paraderos que son de los 15.3 kilómetros que recorrerá este tercer lugar y bueno continuamos aquí en el recorrido en el paradero de Plaza Dorada como podemos ver todavía hay algunos trabajadores haciendo pues algunos detalles en la entrada, en el acceso de este paradero queda justamente a Plaza Dorada y del otro lado hacia el recién remodelado Parque Juárez y bueno también comentarles que son un total de 27 paraderos que se construyeron a lo largo de estos 15.3 kilómetros de lo que será el tercer derrotero de ruta y dos terminales, una en Balsequillo y Periférico Ecológico que contará además con una estación de gas pues las unidades utilizarán este combustible para funcionar y la otra estará en el interior de la terminal de autobuses en La Capu y bueno continuamos el recorrido también lectores recordarles que la construcción de ruta 3 se dividió en dos etapas en la primera estuvo a cargo de la empresa corporativa de pavimentos AC20 y bueno esa empresa se encargó de hacer la ciclopista de la Vía Tixcayate y bueno también pues en esta ocasión en el viernes actual se encargó de hacer la primera etapa como les mencionaba y fue la construcción del carril confinado y la base de los paraderos la segunda etapa estuvo o bueno más bien está a cargo de la empresa del Carmen Carreteras y bueno esta compañía pues encargó ya de culminar estas estructuras y también de colocar la semaforización y las dos terminales, la de Capu y Balsequillo la obra en conjunto tiene una inversión de 685.7 millones de pesos y bueno se espera que ya esté entregada antes de que concluya el gobernador Tony Galli el próximo 14 de diciembre serán 72 unidades a base de gas 12 de ellas serán articulados con capacidad de 160 personas podemos ver también en el paradero que ya también está prácticamente concluido el de la fiscalía, ahora nos acercamos allá y además de ese hay otros que son amigables con el medio ambiente que quiere decir que dentro de estos paraderos se dejaron algunos árboles pues con la finalidad de afectar lo menos posibles tal como lo aseguró y lo prometió el gobierno de Puebla también uno de los compromisos del gobierno es que las tarjetas estén homologadas la tarjeta para línea 1, 2 y del tren turístico puedan funcionar para esta tercera línea también bueno comentarles que la mayoría de las rutas que circulan por el bulevar específicamente 5 son las que van a desaparecer en total se van a ver afectadas 21 pero de las que saldrán de la circulación serán aproximadamente 410 microbuses las demás tendrán que ser reubicadas a vías alternas y las que van a desaparecer tendrán que convertirse naturalmente en rutas alimentadoras de la línea 3 de ruta que irá de Valsequillo hacia La Capo el recorrido, recordarles, iniciará irá todo Valsequillo, todo Vultamar Valsequillo y ahí tendrá una intersección que se irá hacia el bulevar 5 de Mayo todo el bulevar 5 de Mayo hasta llegar a La Capo en algún punto la línea 3 va a entroncar con la 1 más o menos por la China Poblana y en la Diagonal ahí es donde se encuentran la línea 1 y 3 y con la línea 2 se va a encontrar en el bulevar Valsequillo precisamente llegando ya a la 11 Sur en donde ahí circula la ruta 2 y bueno, como podemos ver pues ya continúan también algunos trabajadores aquí en el paradero que está frente a Fiscalía ya también está prácticamente terminado y como les comentaba hay árboles dentro de estos paraderos ese fue el compromiso del gobierno actual y bueno, el proyecto también se señala que tiene que estar aproximadamente ya en noviembre en noviembre tendrá que estar concluido hasta el momento se desconoce si habrá un periodo de gratuidad como en las líneas anteriores pero bueno, eso más adelante el gobierno de Puebla se encargará de difundir esta información y bueno amigos, así es como concluimos este recorrido en los paraderos verdes de la línea 3 de ruta el paradero de Plaza Dorada y el que se encuentra frente a la Fiscalía de Puebla con imágenes de David Arroyo reportó para Periódico Central Esteban López